...que conmigo ayer lo hizo en sus tres años, pero por la tarde haremos... ...perdón... ...es justamente a lo que nos referimos, las verdades a medias, las mentiras a modo... ...pero al rato precisaremos una cosa sobre esto, gracias... ...perdón... ...toda la información la recibe el tipo de forma, pero más tarde... ...en esta primera etapa hacer una presidencia, una coordinación notativa... ...donde participaremos todos en esta primera etapa, que sus compañeros han logrado representarlos... ...y así lo haremos en esta continuidad... ...perdón... ...que no las continuamos a buscar, cuáles son las competencias que pueden decir... ...también las informaremos más tarde, muchas gracias... ...yo final te creemos que se comienzan a medias...